Las cenizas de mi abuelo reposan con frialdad En un lugar del extranjero donde yace, donde yace también Su amada Fueron juntos temerarios, listos para evacuar Aquel país sudamericano y su vida junto al mar Y así poder vivir en paz Pero la enfermedad les arruinó el plan Abuelitos se me fueron, pero nunca morirán Ya no le tengo miedo a la muerte Porque siempre me acompañan mis papás Chile y Pedro son Miguel Antepasados que se vuelven protección Mi familia los extraña Ya no sabemos cómo mitigar este dolor La vida se vuelve ambigua Cuando las personas que amas ya no están Se vuelven tan diferente Abuelitos se me fueron Pero nunca morirán Ya no le tengo miedo a la muerte Porque siempre me acompañan mis papás Mis papás Abuelitos se me fueron Pero nunca morirán Ya no le tengo miedo a la muerte Porque siempre me acompañan Porque siempre me acompañan mis papás Mis papás